Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Puede que Kendall Jenner tenga unas marcadas diferencias respecto a las demás miembros de su familia. Por ejemplo, se dice que de todas las miembros de su clan, ella es quien posee una belleza mucho más natural, pues no se ha sometido a tantos retoques y cirugías estéticas. Además que contrario al resto de las Kardashian Jenner, es una chica que ha optado por llevar una vida mucho más discreta y rara vez protagoniza escándalos. No obstante, aunque en estos aspectos la hija de Kendall Jenner no comparte demasiado con sus hermanitas, hay algo no muy positivo en lo que parece ser igual a todas ellas, y esto es su mala fortuna en el amor. Según lo que se ha dado a conocer desde hace algunas horas, la supermodelo de 26 años y la estrella de la NBA, Devin Booker, han terminado su romance tras tan solo dos años de relación. Aunque aún no se tiene demasiada información al respecto, lo que circula en diversos portales de entretenimiento es que Kendall justo ahora siente que ambos están en caminos diferentes, pues ella y su chico últimamente habían tenido discusiones sobre su futuro, las cuales les habían revelado que no estaban en la misma página. Una información que ya ha sido respaldada por otros reportes, los cuales apuntan que una persona muy cercana a los ahora exnovios ya ha confirmado la ruptura, además de que ha añadido que el distanciamiento se produjo aproximadamente hace una semana y media, luego de que ambos sintieran que no estaban alineados y se dieran cuenta de que tenían estilos de vida muy diferentes. Jenner y Booker comenzaron a dejarse ver juntos en abril del 2020, cuando algunos paparazzis lograron captarlos en un viaje por carretera en Arizona, mismo que realizaron con un pequeño grupo de amigos para tomar el aire que tanto necesitaban en medio del comienzo de la pandemia. En ese momento los dos, supuestamente, eran solo amigos, pero tras esta escapada su relación acabó por transformarse. En ese entonces, un amigo cercano a la modelo confió que todo había iniciado por la conexión divertida que ambos sostenían, ya que tras darse cuenta que sus personalidades compaginaban realmente bien, luego de varios meses de mantenerse en bajo perfil, Kendall y Devin finalmente oficializaron su romance en San Valentín del 2021, con un post colocado en el Instagram de ella en el que se podía ver una imagen de ambos abrazándose cariñosamente. Tras dicha publicación, modelo y deportista se volvieron un poco más abiertos. Por ejemplo, ella fue vista en múltiples ocasiones apoyándolo en sus partidos. Sin embargo, aparte de algunos flashazos en redes y los avistamientos sorpresas captados por los paparazzis, la pareja rara vez hacía referencia sobre su romance. Ahora bien, en uno de los recientes episodios estrenados en su nueva serie de Hulu de Kardashians, Kendall reveló que se sentía lista para dar el siguiente paso en su vida, esto formando precisamente su propia familia. Lo curioso es que a la par de la llegada de estas escenas, un allegado a la familia informó que la pareja sí estaba en un buen momento en su noviazgo, pero que pese a estar muy contentos juntos, no llevaban ninguna prisa por casarse. La relación de Kendall y Devin se está fortaleciendo, sin embargo, no tienen prisa por establecerse y mucho menos por casarse. Kendall no es un tipo de chica convencional o tradicional y ni siquiera se preocupa por tener una boda muy elaborada. Ella está muy contenta con cómo están las cosas con Devin en este momento, fueron las palabras del informante. Luego de estas declaraciones, los tórtolos fueron vistos asistiendo juntos a la glamorosa y exclusiva boda de Kourtney Kardashian con Travis Barker en Italia. El asunto es que parece ser que fue precisamente luego de este viaje que las cosas entre ellos comenzaron a complicarse. Aparentemente, pese a que la pasaron muy bien juntos en las nupcias de la mayor de las Kardashian con el baterista de Blink-182, como hemos dicho, una vez que regresaron a su vida en los Estados Unidos, por alguna razón el par comenzó a sentirse que no estaban alineados, pues sus vidas como que estaban en caminos muy diferentes. Y fue como consecuencia de esto que ahora se encuentran distanciados, por lo que todas las fuentes han asegurado, este podría no ser un adiós definitivo, pues la pareja de momento ha dejado la puerta abierta, así que aún existe la posibilidad de que en algún futuro reanuden su romance. De hecho, hasta el momento de leer estas líneas, ambos todavía se siguen en las redes sociales. Aunque bueno, también hay algunos que dicen que esta cordialidad podría cambiar en cualquier momento, pues de igual modo se ha reportado que Booker, tras la separación, ha sido visto tomando la fiesta. Mientras tenemos nuevos informes, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que Kendall y Devin hacían una bonita pareja? ¿Crees que haya algo más? ¿Consideras que hay algo extraño en esta separación? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.